Hay una bomba de tiempo a punto de estallar aquí en el municipio de Plato con el tema de las invasiones. El día de ayer recibimos una información de parte de los ganaderos del sector, donde dicen que hay unas demarcaciones con aerosol rojo cada 200, 300 metros. Estamos aquí en el sitio de los hechos verificando esa información. Vamos a hacer un consejo de seguridad, donde van a participar nuestra fuerza pública e inclusive vamos a invitar a los ganaderos que están entregándonos esta información. Aprovechamos para enviar un mensaje al gobierno departamental, al gobierno nacional. Necesitamos salvaguardar el derecho a la propiedad privada. Y es importante que podamos concurrir todos para salvaguardar cualquier situación que se pueda presentar aquí en el departamento del Magdalena, que pueda desatar actos de violencia, que pueda desatar lo que ha acontecido durante muchos años en todo este sector. Aproximadamente unos 21 días está merodeando en motocicletas. Varios señores con parrilleros, aproximadamente 14 motocicletas. Se han prendido las alarmas de los propietarios del sector. De modo que a partir de este momento hemos prendido las alarmas y vamos a hacer un consejo de seguridad, donde vamos a solicitar que se envíen tropas en estos sectores donde supuestamente se puede generar este tipo de situaciones. Bueno, hablemos al oído de Marte lo que está pasando con las tierras en Colombia. Hay invasión de tierras en muy distintos lugares del país. Tal vez las más graves siguen siendo las del norte del Cauca. No lo sé. Pero hay invasiones de tierra. Hay haciendas muy grandes que están completamente invadidas. Los propietarios no pueden entrar, los matan. Entonces, ¿en qué estamos? Acuden a las autoridades y las autoridades no responden porque las cosas cambiaron con las elecciones, dijo la ministra de Agricultura. Y entonces siguen las invasiones de tierras. En Huila, en el Cauca, en el norte de Antioquia, en el norte del Cauca principalmente, y en el sur del Valle del Cauca, hay invasiones de tierras. Eso les contamos para que sepan los que habrá alguien que está en plan de comprar tierras en Colombia. Yo me lo pregunto. Muy difícil, doctor Fernando, porque de hecho, recuerde usted lo que está ocurriendo en Neiva, a las afueras de Neiva, donde por lo menos 500 personas se tomaron un predio que llamaron Gustavo Petro. Bueno, ya estuve el fin de semana revisando los reportes de prensa, los videos, y es realmente increíble ver cómo la gente se tomó el predio. Esas 500 familias lo delimitaron, ya repartieron de quiénes son los lotes, lo lotearon. Empezaron a construir sus cambuches, sus casas, en algunos otros casos, unos con posibilidad de ponerle a eso cemento, otros simplemente en madera, pero ya empezaron y no hay poder humano que lo saque de allá. Es más, le preguntaron a una de las personas que está haciendo la ocupación ilegal y dijo no, que ni con policía le iban a sacar de allá, que ese predio le correspondía porque fue una promesa de gobierno. Y es que desde el 19 de junio, cuando se supo que Gustavo Petro era presidente de Colombia, iniciaron estas invasiones en el departamento del Huila, en el departamento del Cesar, en Córdoba, en Antioquia, bueno, y ahí avanzan sin que nadie les diga nada. El gobierno ha dicho que da ultimátums, que ahora sí, que tienen que desalojar. Pues pasaron 48 horas desde que dieron el ultimátum y no pasa absolutamente nada. Y lo que ocurre en el departamento del Cauca es la muestra de lo que va a ocurrir en el resto del país. Es una cantidad de, en este caso, miembros de colectivos indígenas encapuchados que están invadiendo haciendas, terrenos que son privados y están impidiendo que los trabajadores cortadores de caña puedan ingresar, lo que ha llevado a enfrentamientos entre los trabajadores y los indígenas. Realmente muy poco está haciendo el gobierno para evitar que esto ocurra. Eso es más grave todavía. Y los ciudadanos, doctor Fernando, que son víctimas de las ocupaciones ilegales, no saben qué hacer, a quién acudir, porque pareciera que no hay orden frente a eso, no hay una claridad frente a quién tiene que restablecer el orden en las fincas que han sido invadidas o los trabajadores.